Para el caso de la práctica de péndulo de torsión que está involucrando lo que es el concepto de dinámica rotacional, contamos con este sistema de materiales, un anillo, un disco, tanto el anillo como el disco tienen indicada la masa al mismo, un cronómetro, una cinta métrica, metálica en este caso, un calibrador, una varilla de acero y una varilla de bronce, materiales que son en términos de propiedades mecánicas muy opuestos. ¿Cuál es la idea de esta práctica? Pues lo que necesitamos es hacer una relación entre el periodo de dilación de torsión y otros factores que están determinando dicho variador. Además de este primer objetivo lo que se busca también es poder realizar la contabilidad o mejor calcular la constante de torsión y el módulo de torsión de cada una de estas varillas que acabo de encontrar a continuación. El estudiante inicialmente debe tomar un dimensionamiento del disco y el anillo, es decir, tomar diámetros, alturas, espesores y demás, las masas ya están indicadas, eso se evitaría hacerlo, luego elige trabajar o con la varilla de acero o con la varilla de bronce. Una vez elige con cuál varilla va a trabajar, nos venimos a ver el predestando, vamos a soportar la varilla tanto en el predestando y en la parte inferior vamos a colocar la carga, que en este caso sería el disco, pero sin olvidar que el anillo también vamos a tenerlo en cuenta para el proceso. Entonces, lo inicial sería para evitar tanto desmonte, tener el anillo en la parte superior y en la parte inferior vamos a ubicar el disco. Aquí lo importante es que quede muy bien fijo para evitar que suceda algún tipo de percance. Entonces, vamos a tratar de ubicarlo, listo. Realizamos entonces la revisión, y que eso no se va a caer. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? El estudiante puede generar acá en el 1 una línea que le ayude para hacer un 0, y marcar un ángulo de abertura en el disco de 10 grados con ayuda de un transportador. La idea es que el estudiante o el grupo de estudiantes sometan este sistema a una torta, es decir, rotarlo a 10 grados con respecto a su aire, con ayuda de precisamente las líneas que están generando el ángulo en el disco y una marca en la pared que sería 0 grados. Una vez se somete a la caña, al igual como se trabaja resortes y al igual como se trabaja los anillos de madera para ecuaciones empíricas, se dejan pasar las tres primeras oxidaciones y se cronometran y contabilizan las siguientes 25. Eso con el sistema solamente teniendo en cuenta el disco y se llena la tabla a una. Una vez terminan esto, se coloca la carga total y tendríamos un sistema compuesto disco más anillo, el cual volvemos a someter a una torta. Obviamente a la vez más inercia, pues el tiempo va a ser mucho mayor. Se vuelven a dejar pasar dos o tres oxidaciones iniciales y se contabilizan y con lo momentan 25. En este caso se estaría llenando la tabla 2. Previamente ya el estudiante con ayuda de formulación ha calculado los momentos de tenerse tanto del disco como de la niña. Con la información que tenemos acá hay una fórmula que relaciona lo que tiene que ver con el periodo y lo que tiene que ver con la información en cuanto a la masa del sistema puede entonces determinar cuál es la constante de torsión de esta varilla que en el caso inicial hay que hacer. Constante de torsión que inicialmente se calcula sólo para el sistema, incluyendo el disco. Ya teniendo la constante de torsión del disco, que va a ser un valor constante, no importa qué tanta inercia haya, podemos con ayuda de esa constante de torsión poder medir mediante formulación o mejor, calcular mediante formulación el momento de inercia del sistema completo que tenemos acá, disco más anillo. Teniendo la información, le podemos prestar a este sistema completo el disco de forma teórica para que nos quede sólo el momento de inercia del anillo. Y ese momento de inercia del anillo sería experimental basado a partir de un modelo a partir de una fórmula y ese momento de inercia se puede comparar con el momento de inercia teórico corta más también del anillo. Y con esa posibilidad podríamos llevar a un cálculo de porcentaje de error. Con la información que se tome, luego hacemos ese mismo proceso pero con la otra varilla que sería la de 11. Esto nos va a permitir tener una información que nos puede luego llevar al módulo de porción tanto de la varilla de acero como la varilla de bronce. Y eso poder entonces demostrar de forma práctica por qué la varilla de bronce es tan maleable y por qué la varilla de acero no lo es tanto como lo es la varilla de bronce.